y ¿Vale? ¿Vale enro está bien? ¿Puedo ver un video? No, no. ¿Obertoime? Ahora, ¿Obertoime. Gracias. ¿Vale enro? ¿Vale enro? ¿Vale? ¡Ap anak de oración! ¡Ale, sí! ¡Sincha, no! ¡Sincha, no! ¡Sincha, no! ¡Sí! ¡Sincha, no! ¡No! ¡Sincha, no! ¡Sincha, no! y y y y y y y y y ¿Quieres que el tiempo? Quieres que la plantilla ¿Puedo pintar? ¿Estoy de contacto? ¿Es una forma como el tiempo? Esta es la agua de la cima Esta es la agua de control Esta es la agua de control Esta es la agua de pump ¿Dónde es el minuto? El minuto y el minuto El minuto El minuto